Isabel Pantoja tiene una asignatura pendiente con quien fuera su mano derecha y ejecutora, María Navarro. La fiel secretaria de la tonadillera abandonaba su hogar en calle Alcalá 174 después de sufrir el golpe más duro de su vida. Su hija Ana fallecía tras una larga enfermedad. Su otra hija, la reconocida actriz Lola Dueñas, y el hijo de Ana se han convertido en el ángel custodio de la fiel escudera de la tonadillera sevillana, porque Isabel Pantoja dio la espalda a María Navarro antes de refugiarse en un lugar a las afueras de Madrid donde la cuidan y donde su memoria se ve reconfortada. Varios fueron los momentos en los que la prensa fue testigo de cómo Navarro deambulaba sin destino fijo por la plaza de Santa Ana de Madrid y la zona de las ventas. Esta semana, la revista Corazón ha tenido acceso al testimonio de una de las personas que más cerca estuvo de María. Un cantante que escuchó, en primera persona, que pensaba Navarro, de quien fue su gran amiga y protegida, Isabel Pantoja. María tenía un dolor muy grande con Isabel. Ni siquiera le dio el pésame por su hija Ana. Eso fue lo que a ella la destrozó. Tanto por el fallecimiento como porque en ese momento necesitaba el apoyo de todos explica este íntimo amigo de Navarro. La enfermedad de Ana supuso el declive inmediato de la sombra de Isabel. La familia de María, lógicamente está dolida. Porque todos saben lo que María hizo por Isabel explica. Nuestra fuente narra esta publicación que llegó a vender un magnífico piso situado a pocos metros de la plaza mayor de la capital y con vistas al mercado de San Miguel para ayudar a su amiga. Un bien inmueble con varios balcones a la calle. María Navarro entregó su vida a la Pantoja. En lo personal y en lo económico. El recuerdo de María es vago pero su familia no lo olvida. Quien bien conoce a Navarro asegura que la secretaria fue la mejor para los suyos y magnífica en su escudo con quien luchaba contra los que quería. Isabel Pantoja tiene una asignatura pendiente con quien fuera su mano derecha y ejecutora, María Navarro. La fiel secretaria de la tonadillera abandonaba su hogar en calle Alcalá 174 después de sufrir el golpe más duro de su vida. Su hija Ana fallecía tras una larga enfermedad. Varios fueron los momentos en los que la prensa fue testigo de cómo Navarro deambulaba sin destino fijo por la plaza de Santa Ana de Madrid y la zona de las ventas. Esta semana, la revista Corazón ha tenido acceso al testimonio de una de las personas que más cerca estuvo de María. Un cantante que escuchó, en primera persona, que pensaba Navarro, de quien fue su gran amiga y protegida, Isabel Pantoja. María tenía un dolor muy grande con Isabel. Ni siquiera le dio el pésame por su hija Ana. Eso fue lo que a ella la destrozó. Tanto por el fallecimiento como porque en ese momento necesitaba el apoyo de todos explica este íntimo amigo de Navarro. La enfermedad de Ana supuso el declive inmediato de la sombra de Isabel. La familia de María, lógicamente está dolida. Porque todos saben lo que María hizo por Isabel explica. Su otra hija, la reconocida actriz Lola Dueñas, y el hijo de Ana se han convertido en el ángel custodio de la fiel escudera de la tonadillera sevillana, porque Isabel Pantoja dio la espalda a María Navarro antes de refugiarse en un lugar a las afueras de Madrid donde la cuidan y donde su memoria se ve reconfortada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!